Buenas tardes Sergio, Israel, buenas tardes bien se cierra hoy con este taller el ciclo de talleres que nos ha tocado celebrar en estas circunstancias tan especiales y nadie mejor para cerrar el taller que alguien que sea de los nuestros se trata de Sergio Darias Butel que estudió en la Universidad de la Laguna fue alumno de esta facultad de matemáticas la facultad matemáticas en aquel entonces que ahora saben como una sección es profesor de educación secundaria con más de 20 o 25 años ya aunque no lo parezca de experiencia docente en distintos centros de las islas aparte ha estado ocupando algún cargo institucional pero creo que lo que más le gusta es esto que nos va con estas cosas que está haciendo ahora con nosotros y que siempre se atreve a hacer con sus alumnos con ese entusiasmo que lo caracteriza aparte de eso creo que él personalmente es un firme enamorado del uso de la tecnología y cree en la tecnología no solamente porque le gusta sino porque él considera y como muchos otros lo hacemos que deben ser utilizadas para que los estudiantes en general aprendan cualquier materia pero en particular que las matemáticas se pueden aprender y se deben aprender sin sin tenerle ese miedo que podemos tenerle algunos a la tecnología el pasado curso estuvo trabajando en Chicago y cuando se iba a empezar el taller teníamos pensado que viniera para desarrollarlo pero luego las circunstancias cambiaron se vino se quedó y ahora se encuentra entre nosotros impartiendo docencia en la isla y creo que también es una de las cosas que más le gusta de él es el principal impulsor del instituto de geogebra de canarias que tiene repercusión a nivel nacional e incluso internacional y experto en el trabajo con ese software o en ese sistema de geometría dinámica gracias sergio por aceptar esta invitación sé que supone un esfuerzo añadido porque estos momentos son complicados que está empezando el curso la cosa no se sabe muy bien cómo va ese es el motivo de que lo celebremos por la tarde y además el interés que ha mostrado por hacerlo siempre se lo agradeceremos pues nada vamos a disfrutar estas dos horas escasas que nos queda de las enseñanzas y experiencias de nuestro querido amigo sergio adelante serio cuando quieras muy bien muchas gracias matías me voy a quitar el auricular que me molesta un poco muchas gracias matías por haberme invitado gracias a la universidad por la facultad de matemáticas por haberme invitado a estar aquí hoy para mí es un honor estar aquí pero también tengo que decir que que es un reto es un reto el dar una charla de esta forma con ustedes ahí una de las cosas más importantes de dar clases el feedback que te dan los alumnos y aquí como hay no hay feedback es decir ustedes están ahí y no puedo ver las caras no puedo ver la expresión de las caras que es una de las cosas más importantes cuando uno da clases ahora que tengo en la pantalla algunos de ustedes que muchos conocidos me gusta hola luis me gusta pues ver a gente conocida y verles las caras todos los que puedan poner la cámara y pueda ver las caras se los voy a agradecer porque realmente como decía ese feedback es muy importante les tengo que decir además que es un reto no sólo por el feedback sino por el tema tecnológico es decir dar una charla aquí de pie sin público real y con las cámaras por un lado la presentación por otro los vídeos el material manipulativo esto va a ser una auténtica odisea y les pido a todos colaboración para intentar hacer esto más ameno también les tengo que decir que es la primera vez que me ponen en la mesa para dar una charla gel hidroalcohólico es la primera vez que doy una charla con esto pero que lo vamos o nos vemos obligados a utilizarla ahora mismo bien pues vamos a empezar les he puesto un jueguito para que hicieran no sé si llegaron al enlace que hay en el chat bueno yo pensé que a lo mejor tardarán en llegar simplemente para que pudieran siempre es agradable hacer un juego de este tipo a los matemáticos nos gusta hacer estas cosas es difícil también antes de seguir dirigirse cuando pensé en la charla pensé que me iba a dirigir a tres tipos de público me iba a dirigir a alumnos de máster me iba a dirigir a compañeros de secundaria míos como hay y me iba a dirigir a profesores de la universidad entonces es muy difícil encajar el digamos el mensaje a un rango tan amplio entonces vamos a hacer lo que podamos primera pregunta porque he puesto esa actividad pues la actividad esa que les hago a poner me puedo preguntar o le puedo preguntar a ustedes tiene algún anclaje con el currículo para qué nivel con que la vamos a presentar vamos a hacer una ficha vamos a hacer un recurso digital necesitaremos una secuencia para llegar a ella para que los alumnos sepan cómo hacerla por ejemplo en las fórmulas de área del círculo circunferencia y la daremos antes y después de que cómo vamos a agrupar a los alumnos y cuánto tiempo le vamos a dar cada vez que ve un recurso en internet antes teníamos problemas para tener recursos ahora tenemos un montón de recursos y lo que el verdadero problema se convierte en decidir la contestación a todas estas preguntas con el alumnado este verano llegó a mí este libro que está por ahí que lo tienen en pantalla no aprender a enseñar matemáticas en la educación secundaria obligatoria y bueno pues dice una de las frases que tienes que la tarea del profesor es planificar gestionar y valorar en un proceso largo de enseñanza de aprendizaje también este libro pone algo así como que la práctica es importante pero también lo importante es reflexionar sobre lo que hacemos en el aula pensar que estamos haciendo y esa reflexión va a durar toda la vida como docente nunca se aprende del todo a hacer las cosas y si no se hace uno la pregunta de para qué es esto y si me sirve no me sirve pues acabamos en mi opinión está estancando nos un poco bien hoy estoy aquí por mi práctica docente por mi experiencia hay muchos expertos como es matías en didáctica y hoy les voy a hablar de didáctica pero es el punto de vista de un profesor de secundaria que ha pasado muchos años haciéndose esas preguntas y un sitio perfecto para compartir con los compañeros y discutir qué hacemos en clase ha sido en todos estos años la sociedad canaria de profesores de matemáticas la isaac newton el instituto de geogebra de canarias y que han montado por ejemplo ahora mismo hay un proyecto de la consejería de matemáticas newton canarias en el que se mezclan una serie de proyectos entre ellos oa oa el proyecto newton de resolución de problemas enseñanza activa las matemáticas y pues gracias a todos esos proyectos y todas esas jornadas cursos y demás uno es capaz de ir descubriendo la mejor forma de dar matemáticas una vez más gracias a la organización del 50 aniversario de la facultad de matemáticas por haberme invitado bien bueno esto siempre lo tengo que decir y si ustedes miran eso qué es lo que qué es lo que piensa bueno pues claramente en esa diapositiva se ven digamos como dos generaciones de profesores no entonces yo siempre digo que pertenezco a la generación de profesores que crecimos y empezamos a dar clases sin tecnología y hemos tenido que incorporar la tecnología en nuestra práctica docente y esto para mí ha sido en vez de un problema realmente ha sido una oportunidad de descubrir las bondades de la tecnología en la educación al principio del todo siempre digo que la tecnología era importante pero ahora mismo lo más importante de las tics es la sede comunicación y de ahí vienen las matemáticas de la información y la comunicación que es la charla que estoy dando hoy y que formó parte también de la jaén de la coruña de del pasado curso bien porque esa comunicación que me permite pues el que los alumnos hablen y creen a través de la tecnología o de la manipulación y expliquen les hace pensar y en mi opinión hace comprender los conceptos que nosotros siempre hemos intentado inculcarles les intentamos hacérselos llegar y no soy yo el único que lo digo como ven aquí rescate un tuit del instituto y que retuiteó la la real sociedad matemática española en el que dice claramente que no es un ejercicio individual sino la comunicación entre quien quiere de los que entre los que trabajan es esencial es decir los alumnos tienen que hablar entre ellos de matemáticas y ahí se construye el conocimiento con lo cual hay una cosa que yo tengo clara que cada vez quiero hablar menos y que sean los alumnos los que hablen más de matemáticas y si es posible entre ellos bien y ahora vamos a intentar que esto sea lo más interactivo posible voy a hacer una pausa para que ustedes resuelvan ese problema entonces les doy cinco minutos y tienen que resolverlo es decir tengo o sea los estoy observando desde aquí y si no lo resuelven los voy a ver o sea que les doy cinco minutos para que tengan resuelto ese resuelto ese problema bien yo yo creo que a lo mejor no han terminado pero me van a poder contestar a la pregunta que les quiero hacer respecto a este problema y me gustaría que abrieran al micro yo sé que está en contra de lo que acaba de decir laura pero si la persona que simplemente abre el micro para contestar y lo cierra y la pregunta es qué herramienta utilizaron para resolverlo en las que puede estar lápiz y papel una calculadora que ojebra o cualquier calculadora o internet abiertamente entonces vamos a ver si luis y el geogedra geogedra gracias luis alguien más que esto porque lo pregunto porque en mi opinión debemos cambiar las respuestas las preguntas en función de lo que queramos conseguir y las herramientas que utilicemos con el alumnado entonces les voy a poner un vídeo de mis alumnos como resolvieron este problema y son unos alumnos que les enseñé a hacer el problema bidimensional que aparece ahí con calculadora y con geogebra y no les enseñé del modo clásico con las fórmulas y demás no les enseñé pero verán lo que pasó en una clase de cuartos la eso con el problema el problema dice así una compañía de seguros considera que el número de vehículos y que circulan por una determinada autopista más de 120 kilómetros por hora a continuación vamos a meter los datos uno por uno cuando ya tenemos todos los datos dentro el ejercicio nos pide calcular el correo pulsamos el 3 le damos a igual y nos sale lo que vale la r que es 0,99 es decir que las dos variables están muy muy relacionadas entre ellas para resolver este problema este problema yo he decidido utilizar la aplicación informática de geogedra una vez que tenemos abierto geogedra debemos dirigirnos a vista y poner la hoja de cálculo debemos ir introduciendo los datos que nos había aportado el problema los datos de la le damos a analizar y vemos cómo se nos forma la nube de puntos geogedra también se encarga de mostrarnos los demás parámetros estadísticos como pueden ser la media de x, la media de y, dispersión de x, dispersión de y y también nos muestra el coeficiente de correlación además también podemos dirigirnos aquí abajo clicamos sobre el lineal y geogedra nos calcula la recta de regresión ya podemos ir solucionando algunas de las cosas que nos pedían por ejemplo si ayer se produce el dato que nos da el problema que en este caso son 6 accidentes y como vemos la media sería de, o sea el resultado sería de 16,268 como vemos teniendo geogedra es muchísimo más sencillo calcular todo lo que lo que se nos pide ¡Hola amigos! hoy os voy a enseñar cómo resolver un problema de estadística bidimensional sin el uso de calculadores científicos mediante una sencilla fórmula por f sub i desde i igual a 1 hasta n para poder determinar el número de vehículos debemos hallar la recta de y sobre x y para poder contestar a la última pregunta razonamos y obtenemos que la respuesta es afirmativa ya que el coeficiente de correlación era muy próximo a 1 y bueno con esto hemos resuelto el problema de estadística bidimensional espero que les haya gustado bueno pues un poco lo que vemos ahí es que tenemos un alumno medio que utilizó geogebra una alumna que utilizó la calculadora y el alumno que era un alumno bueno y que decidió buscar internet cómo se hacía con las fórmulas algebraicas ¿no? y aprendió a hacerlo viendo vídeos de internet y lo resolvió haciendo los vídeos de internet pero aprendió él solo entonces de alguna forma das cabida a todos los niveles que tenemos en la clase bien pero evidentemente si yo pongo una hoja de actividades de bidimensional no será lo mismo si los dejo utilizar geogebra que si los dejo utilizar la calculadora que si les digo que lo hagan con papeles y lápiz con lo cual dependiendo de lo que quiera conseguir y qué herramienta les dejo utilizar las preguntas quizás las tenemos que cambiar hace como un año llegó a mí esto de aquí lean no sé si se lee bien se lee suficientemente bien dice la idea más o menos generalizada fue que la era de la calculadora en la enseñanza se acerca y que debemos estar preparados para encauzar su uso correcto no permitiendo el uso indebido de la misma ¿esto de dónde salió? pues esto salió de las jornadas de la sociedad canaria de profesores Isaac Newton del año 79 desde el año 79 ya estaban diciendo el mensaje que acabo de decir yo que es que si usamos calculadora tenemos que aprender a cambiar ciertas cosas para poderla utilizar en los años que llevo dando clases la gente sigue discutiendo sobre la calculadora cosa que me parece increíble ¿no? bien y ahora vamos a hacer otro ejemplo de las herramientas que podemos utilizar y ahora para ello bueno este problema clásico les pido y les voy a dar un poquito de tiempo por lo menos piensen cómo lo enfocarían cuántos números menores de 500 son números perfectos abundantes cuántos números abundantes primos cuántos números deficientes cuántos números amigos recuerden les defino número perfecto ya saben que es que la suma de sus divisores menos el propio número suman el número por ejemplo 6 los divisores 1 2 3 y 6 que lo quitamos y lo sumamos y vuelve a dar 6 esos números que cumplen eso son perfectos si da la suma de los divisores mayor que 6 serían abundantes y si la suma de los divisores da menor que 6 serían deficientes entonces los números abundantes y deficientes estarían definidos de esa forma los números amigos si los divisores un número lo sumamos sin incluir el número y nos da otro número y los números los divisores de ese otro número sumado resulta que dan ese número original entre ellos están conectados por sus divisores y por eso son números amigos si yo volviendo al problema si yo les pidiera que me calcularan todos ese tipo de números que hay de 0 a 500 piensen cómo lo harían cuánto tiempo necesitarían bien no no pretendo que se pongan a hacerlo evidentemente en general se tardaría bastante y lo que quiero decirles es que vean la potencia que tienen las herramientas utilizando geogebra y definiendo el par ordenado donde está un número n que va a variar de 0 a 500 y la segunda coordenada va a ser la suma de esos divisores en la que le quitamos el propio número hacemos ese par coordenado y le decimos a geogebra que nos los represente y esta es la representación que nos da entonces aquí de un plumazo estamos viendo que los números que están en la bisectriz del primer cuadrante son los que tienen la x y la y igual con lo cual son los números cuya suma de divisores coincide y ahí le pedí a geogebra que me los marque y son exactamente 3 que son el 6 el 28 y el 496 creo que es que está arriba en la parte superior de la 496 en la parte superior de la exacto ahí bien después los números amigos serían los que son simétricos respecto a la bisectriz porque la x de uno es la y de otro y la y de uno es la x del otro con lo cual serían esos dos que están ahí es 284 y no me acuerdo el otro pero eso lo podemos ver y después por último y más interesante es que todos los puntitos esos que están por encima de la bisectriz que serían los números cuyos suma de divisores son mayores que el número porque están por encima de la bisectriz con lo cual serían los abundantes y los que están por debajo serían los deficientes y no sé si se fijan de unos puntitos verdes que hay ahí abajo amontonados abajo ¿saben qué punto son esos? son los números primos puesto que al no tener divisores simplemente están no están en el eje de coordenadas están altura 1 porque el único divisor que hay que sumar es 1 por eso te marca todos los puntos ¿esto qué significa? que en unos minutos haciendo los pares coordenados en GeoGebra una herramienta me permite resolver un problema que habría que dedicarle mucho tiempo de un plumazo con un poco de creatividad bien y ahí es a donde voy la tecnología ha abierto un abanico de posibilidades que no tiene precedentes y que desde luego no sabemos utilizar todavía estamos viendo cómo nos puede ayudar pero yo tengo el norte puesto ahí es decir, tengo el norte puesto de encontrar esos caminos que hacen que la tecnología me ayude a la hora de dar clases bien yo hoy estoy aquí para hablar de mi recorrido profesional de toda mi experiencia a lo largo de los años lo que he ido descubriendo y ahí hay una especie de chiste de 72 kilos que lo sigo en Twitter y tiene unos chistes muy buenos y bueno todo esto se hace apretando un botón y ya aprendiste pues evidentemente no evidentemente no y les voy a poner un ejemplo ¡Gracias! Bueno, es suficiente ¿Qué estaban haciendo los chicos ahí? Pues los chicos estaban jugando Una actividad en inglés En la que iban a la pizarra Y lo que había de fondo era Trabajo con polinomias Pero como me quedé al final de hacer esa actividad Sinceramente es que los chicos no habían aprendido nada Habían jugado, se lo habían pasado bien Pero aprender, no aprendieron nada Y si tú lo quieres hacer Porque quieres un viernes a última hora Hacer una actividad que aunque no aprendan nada Creas el ambiente bueno en la clase y demás Pues hazla Pero si lo que quieres es enseñar matemáticas Esta actividad que es propia, es mía Nunca más la volveré a hacer Porque no me sirvió para que se produjera aprendizaje en la clase Otra de las cosas que he pecado mucho Y estoy hablando de mi experiencia Son grandes proyectos Que dediqué mucho tiempo con mis alumnos Y que no estaban conectados con el currículo Es decir, los hacía Aprendíamos lo que nos Íbamos resolviendo lo que nos iba apareciendo por el camino Pero realmente hacía ese proyecto A la vez que tenía el libro en clase Y seguía las actividades del libro Con lo cual es un esfuerzo Que no pienso volver a hacer Si creamos un proyecto Que digo que sí Ese proyecto tiene que estar enlazado Con lo que tenemos que dar el currículo Y lo que no podemos hacer las dos cosas a la vez Con lo cual no volvería a ser un proyecto de este tipo Y en estos años docente Hay tres cambios Que he hecho en mi práctica docente Los tres cambios Es cambiar los instrumentos de evaluación Utilizar material manipulativo Y el cambio de la metodología Y voy a poner algunos ejemplos Toda la charla de hoy Son ejemplos que he hecho en clase Con cosas que he hecho en clase Entonces, instrumentos de evaluación Habitualmente nosotros calificamos Con un examen Y digo calificamos Cuando la evaluación es una cosa mucho más amplia Y que debe formar parte en todo momento Cada día de clase tiene que haber ahí Parte de evaluación Aunque no tomemos registro De evaluación formativa Y habitualmente son los exámenes Pero yo, desde hace tiempo He incorporado instrumentos de evaluación Que permitan al alumno tener nota también Peso, que tienen peso Como los vídeos, las infografías Presentaciones, paneles interactivos Audio, videograbaciones que hacen ellos Diarios de trabajo Y otro tipo de instrumentos de evaluación Que están acordes con el siglo en el que vivimos Y que esos instrumentos Clic Pues que son variados Como aparece ahí Además Hay una serie de A ver Me salté una diapositiva Hay una serie de Ups Hay Hay una serie De aplicaciones Programas Hoy en día Que nos van a ayudar A hacer todas esas cosas De forma muy sencilla Y ellos están acostumbrados Antes cuando encontramos Un programa que hacía Por ejemplo Yo que sé Infografías Nos los quedábamos durante 10 años Porque no funcionaba Pero ahora las cosas No funcionan así Es decir Yo cada año busco Un nuevo programa de infografías Porque las aplicaciones Van y vienen Y nunca te puedes casar con una Porque la cierran de más Las herramientas Es lo de menos Vuelve a ser lo de menos Lo importante Es el contenido Y el objetivo didáctico De nuestra clase Eso sigue siendo lo importante Bien Este es el instrumento de evaluación Que yo utilizo con más frecuencia Que es hacer vídeos En el que el alumno habla Graba un vídeo Con GeoGebra Muchas veces de fondo Y explica un concepto matemático Y hace un vídeo Un vídeo tutorial De algún concepto matemático Algún problema O lo que sea Y esa es una de las cosas Que he incorporado A mis clases Y aquí vamos a hacer otra pausa Porque me dije Que no podía estar hablando Todo el tiempo Y lo que vamos a hacer Es que vamos a poner Mi amigo Kevin Va a poner en el chat El enlace a GeoGebra Y dentro de GeoGebra Lo que van a hacer Es que van a entrar A una clase que he montado Les tengo que decir Que es la primera vez Que hago esto Y me voy a arriesgar A hacerlo ¿Vale? Entonces vamos a ver Si funciona Ellos ven Eduardo Mi pantalla ¿Verdad? Si yo Vale Muy bien Pues Una vez en GeoGebra Kevin acaba de poner Enlace Gracias Kevin Para que vayan Directamente tocando Y vayan a la página General de GeoGebra Que es la que yo Tengo ahora mismo aquí Tienen que ir Al botoncito a la izquierda Que es nuevo De este año Que se llama Classroom Classroom Y ahí Les va a pedir Un código Para unirse ¿Vale? Eso es lo que Tienen que hacer Ahora mismo Yo voy a intentar Entrar En la actividad Para activarla Aquí Ese código Que aparece en pantalla Es el código Que hay que poner En la pestañita Donde pone Classroom Les pido un código Y ahí Bueno En lo que van entrando Ahora les voy a dar Otra vez 10 minutos Les voy a dar Porque voy a tomar Un trago de agua Y en esos 10 minutos Lo que tienen que hacer Es entrar en la Tarea 1 Y vamos a hacer Lo que yo le pido A mis alumnos Que hagan Es que sean Autónomos Y tienen Un vídeo En el que explica Lo que tienen que hacer A continuación ¿De acuerdo? Tienen ahí en la página La tarea 1 Un vídeo Que les pido Que se pongan Los auriculares Lo vean Y hagan la actividad Debajo Está preparado Para que hagan Ahí mismo La actividad Bueno Volvemos ya Volvemos ya A la presentación Y vamos a ver Qué es lo que ha pasado En este momento En este momento Ha pasado lo siguiente Primero Yo no he dado Las instrucciones Ni la clase Ni nada Sino solo he hecho Que lleguen A un sitio Donde yo tengo Preparada la actividad La actividad Para hacer De forma autónoma Ven el vídeo Y hacen la actividad Digamos que Sería una especie De clase invertida Otra de las cosas Quería probar esto Que no lo he probado Todavía con alumnos Porque es nuevo Pero ha funcionado Más o menos bien Y quería que vieran Que lo que estaba viendo Yo en pantalla Ahora mismo Era eso Que yo puedo hacer Que aparezcan los nombres Que se quiten los nombres Yo puedo monitorear Todas las pantallas De todos ustedes Y puedo entrar en ellas Es más Si se dieron cuenta Hubo un momento En el que Separaron las pantallas Y era porque Yo profesor He decidido Hablar O lo que sea Y he decidido Que dejen de trabajar Esta forma De trabajar en GeoGebra Puede ser en remoto Es decir Que si nosotros Estamos confinados Nuestros alumnos Pueden trabajar desde casa Y nosotros Viendo lo que están haciendo A tiempo real Es un poco La idea de esta herramienta Bien Pues vean Un trabajo Con esto Acabamos la sección De instrumentos de evaluación Que es Un instrumento de evaluación Es este vídeo En el que yo le pedía Al alumno Que en el minuto 1 Un vídeo de 2 minutos Y en el minuto 1 Explicara las características De la función De las funciones Tenían que tener 2 o 3 funciones Y explicaba todo Donde corta Los ejes Todo Todo Lo que necesitaba Máximos Crecimiento Y en la segunda parte Del vídeo Tenían que Yo les decía Poner a bailar A la función Que significa Simplemente Que la función Se moviera Por todo Lo que le permitan Los parámetros Al moverlos Y que fuera dejando El rastro Con color Y este es el resultado Resumen De varios chicos Pues este es El vídeo resumen Hoy vamos a realizar Un baile de funciones Hola, me llamo Sara Rodríguez Y a continuación Voy a describir Estas dos funciones Una parábola Y una recta Voy a Creciente Y cuando es negativo Este creciente La A se encuentra Entre 0 y 1 Esta es la primera parte En la que hablan De las características De las funciones Cuando A es negativo Se encuentran estos El dominio Y el recorrido Son todos los números reales Menos el 0 Analizar Y describir Esta función Por parte Este alumno Era un alumno bueno Que decidió hacer Una función Por parte Para que después Y está un alumno Que decidió Quitar la función Figonométrica Y hacer simplemente Moverse el punto A lo largo de la función Y llega un momento Es el que llega Al año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ellos están entendiendo lo que están diciendo, que nunca les dejo que hagan los vídeos leyendo, sino tienen que ser de forma natural. Bien, tengo más ejemplos, pero no voy a ponerlos porque no tenemos tan poco tiempo. Esto no lo voy a poner tampoco, siempre es una anécdota que cuento, que le pedía a los alumnos que hicieran el modelo matemático de un spinner. ¿Recuerdan el spinner? Pues que construyeran en GeoGebra el modelo matemático con la variable giro y demás. Y bueno, pues ni siquiera era para la nota y en una hora y media, yo salí de clase, en una hora y media ya tenía los correos con los vídeos hechos por los alumnos construyendo el modelo matemático. Y la simple razón por la que digo esto es porque vuelve a ser, ¿qué tenía mi alumno que no tenía yo cuando estudié? La herramienta. Es decir, yo no tenía una herramienta para hacer un modelo matemático. Ellos sí tienen ahora mismo la herramienta. Y ahora pasamos a la segunda, material manipulable, manipulativo. Bueno, pues el material manipulativo, antes de pasar a la mesa y decirles cómo lo puedo utilizar, que puede ser de muchas formas, pero en definitiva sirve para pasar por las tres fases, la fase manipulativa, después la fase gráfica y terminar en la fase simbólica. ¿Qué conseguimos con esto? Pues antes cuando daba clases y yo hablaba y les contaba a mis alumnos lo que les dijera sin manipular, llegaba a un 60% de mi alumnado, un 70% como mucho, los alumnos buenos, los alumnos medios, llegaba. Pero había un porcentaje de alumnados que no conseguía que salieran, no conseguía que aprendieran. El material manipulativo es un material que está en el aula, se aprende a utilizar, los alumnos buenos lo dejan de utilizar rápidamente y hay que empujarlos para que lo dejen de utilizar y ya pasan directamente a la parte simbólica. Y los alumnos que lo necesitan siempre tienen el material ahí para apoyarlos, para hacer, por ejemplo, el alumnado de necesidades educativas especiales puede perfectamente resolver operaciones y ecuaciones, operaciones con polinomios y ecuaciones, de la forma que vamos a ver ahora. Bien, ahora sí, les voy a pedir, y ahora nos acompaña aquí los compañeros Israel y Provi, que se han prestado para hacerme el favor de un poco hacer el simulacro y no estar aquí tan solo en formato alumno, y les voy a pedir que cojan las fichas y pongan, y les pido a ustedes también en casa, que cojan un número de fichas de forma que tengan una sobre la que pivotar. Ven que en pantalla hay, si miran la pantalla van a entender a lo que me refiero con pivotar. Ven que ahí está pivotando, ¿verdad? Pues pongan un número que puede ser el que quieran, que tengan fichas, no muchas, pero que puedan pivotar. Vale, yo cogí siete. No, no hace falta, bueno, el color, ahora vamos a utilizar el otro color. Pónganlas todas de color azul. Si alguien no tiene el material, simplemente puede hacer un circulito, poner circulitos en papel. En cualquier momento pueden preguntar y pueden hablar. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho eso, quiero que lo hagan pivotar, es decir, como hice ya en pantalla hacia abajo, y lo dejen en forma de L, ¿no? Bien, repito que no tienen por qué ser siete, tienen que ser las que ustedes eligen. Y rellenen dentro con otro color, si tienen, si no con el mismo. Pivotar por el punto media. Ah, ¿no? Sí. Quizás no lo dije, pivotamos por el punto medio, ¿no? La que queda en centro. Bien, y ahora quiero que piensen qué propiedad hay detrás de eso. ¿Qué podemos decir de ese número de fichas que ven rojas, azules y el total de fichas? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Se les ocurre algo? Producto cuadrado. Vale, producto cuadrado. Me gusta lo de cuadrado. ¿Cuántos cuadrados ves ahí, Luis? Rojo es nueve. Vale. Sería el cuadrado de tres, que son los azules que están en la lateral. Bueno, el cuadrado total, ¿no? El grande, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo pondrías eso simbólicamente? Simbólicamente. Sí. No, no es fácil, ¿eh? No es fácil. No, esto se lo estoy haciendo a ustedes porque son profesores. Pero les voy a dar una pista. Miren, se lo acabo de poner en pantalla. Observan que el número 7 es la diferencia de cuadrados entre 4 y 3. Lo vemos el 4 por 4. Pero a ustedes les pedí que lo hicieran con otro número. ¿Funcionaría con ese otro número? Funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que debemos seguir? ¿Podemos generalizar? ¿Qué números tienen ese pivote? Para que tenga ese pivote, ¿cómo tiene que ser? Impare. Efectivamente. Yo les decía que pivotara, que es lo que hago con los alumnos, para que los alumnos me digan impares. Entonces, cualquier número impar se puede hacer esto. Con lo cual, la propiedad podría ser que cualquier número impar se puede poner como diferencia de cuadrados de esta forma. De hecho, en esta página de José Luis Muñoz Casado, de Madrid, está ya hecho en GeoGebra y de forma generalizada. Bueno, ahí parece que se me queda. Tiene una página fantástica que se llama El poder de las imágenes, demostraciones sin palabras. Y que es fantástica en GeoGebra porque tiene este tipo de demostraciones que un alumno, simplemente mirando, le ponemos aquí el número que queramos. A ver aquí, vamos a poner los textos, le ponemos el número que queramos y si le damos aquí, nos va a aparecer lo que acabamos de hacer, pues lo hace. ¿De acuerdo? Con lo cual, podría ser una forma de generalizar. Y para alumnado de la ESO, podría ser una forma de trabajar, entender, pues esta propiedad en concreto. Bien. Y ahora sí vamos a pasar a... Nuestro compañero Eduardo nos va a ayudar a intentar poner la cámara aquí y vamos a hacer otra actividad con los cubitos. La gente en casa lo puede hacer con fichas, que es la siguiente. Van a coger un número de fichas que, por ejemplo, podrá ser... Yo voy a coger 6, pero pueden coger un número de fichas que, por ejemplo, pueden coger el 8 y el 10, el 8 y el 10, por ejemplo. Y lo que van a hacer es que van a hacer, por ejemplo, si yo cojo 6, a ver, 6, tengo 6 aquí, a ver si se ve. Bien, tengo 6 y yo voy a hacer, con estas 6 voy a hacer un rectángulo. Voy a hacer un rectángulo que está aquí. Bien, este es un rectángulo. Entonces, lo que quiero que hagan es, fijado el número 6 cubitos, quiero que construyan todos los posibles rectángulos que puedan hacer con el número que hayan elegido. Si eligieron 8, pues con 8. Si eligieron 10, con 10. ¿Vale? Entonces les voy a dejar un poquito de tiempo. para que hagan todos los posibles rectángulos que puedan hacer. Bien. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Buena pregunta. Israel pregunta si los rectángulos son rellenos. Tiene que estar, sí, tú pido, rellenos. ¿Vale? No podemos dejar huecos en medio, porque si no los topólogos se enfadan. Enfada. 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 Bien, bueno, los vamos teniendo ya y les voy a pedir que los ordenen de arriba a abajo, por el todo el mundo debe tener un rectángulo de fila 1, de fila de altura 1, pues ese va a ser el primero, la altura 2 será el segundo, altura 3 el tercero y así hacia abajo. Bien, estoy esperando una pregunta porque yo cuando hago esto en clase los alumnos ya me tenían que haber hecho una pregunta y no la oigo. ¿Cuál es la primera pregunta que sale aquí? El problema que tenemos es que sabemos, tenemos las matemáticas aprendidas ya todos nosotros. A los alumnos lo primero que preguntan es si este y este son iguales o no. Es decir, si el 2 por 3 y el 3 por 2 son iguales. Los dos cubren el mismo área, ¿no? Con lo cual es una oportunidad para nosotros decirles que los contamos como iguales y esa propiedad se llama propiedad conmutativa. O sea, el 2 por 3 es igual, lo tomamos igual que a 3 por 2. Y lo mismo con el 1 por 6, 6 por 1, con lo cual estos dos no nos hacen falta. Bien, entonces ahora es más fácil, ¿verdad? Pues voy a mostrar en pantalla a ver si puedo por aquí. Bien. Fase manipulativa, construimos. Fase gráfica, dibujamos. En este caso, la propiedad conmutativa es la que hace que este sea igual a este. Bien. Simbólica. Una fila por 6. Dos filas por 3. ¿Cuáles son los divisores de 6? Sería 1, 2, 3 y 6. Con lo cual, resultado final. 1, 2, 3 y 6. ¿Vale? Y obtenemos los divisores manipulando. Bien. ¿Perdona, Sergio? Sí, a ver. ¿Cómo llamaste la última fase? ¿Fase? Bueno, simbólica. Ah, sí, eso, simbólica. Gracias. Vale. Yo sé que Brunner dijo cosas de estas, ¿no? Pero yo estoy hablando desde la experiencia. Yo he observado que los alumnos pasan por estas tres fases. He observado cómo aprenden manipulando y agarran los conceptos de forma mucho más firme, ¿no? De hecho, esto fue en primero la ESO, que se podría hacer perfectamente en quinto o en sexto, pero a lo que quería llegar yo es a lo que llegué en clase y me gustaría mostrarles, que es cuando alcanzaron el concepto de número primo. Ellos se dieron cuenta de que si yo les digo que cojan siete cubitos, no había forma de hacer rectángulos. Entonces, en lugar de yo definir número primo, lo que hice fue llegar al concepto de número primo de esta forma. Y en una clase estaba grabando con el móvil mi compañera, Alicia, y surgió el momento en el que los alumnos sacaron ese concepto. Uno de los alumnos lo sabía de primaria, lo que es la definición, y de ahí surgió simplemente el momento. Y entonces vamos a ver, después volveremos a la manipulación, pero ahora mismo vamos a ver el vídeo, se los pongo en pantalla. Disculpen el audio, porque no está muy bien. ¿Cuánto rechazo nos puede hacer con tres y cinco? ¿Me puedes decir, ese número tiene algo de especial? Número 13. Número 13, además de la nueva suerte. Mira, lo especial, que solo encontramos una forma de hacerla. ¿Por qué? ¿Eso no es el tema? ¿Por qué es número impar? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, el número 16 es impar. Sí, sí. ¿Y solo se puede dividir entre 15? ¿O hay otra forma de dividir entre 15 en un rectángulo? Ah, ¿es el número primo? ¿Puede ser un número primo? ¿Qué es el número primo? Ah, pero se puede dividir, son se puede dividir por sí mismo y por lo mismo. Vale, ¿ese son se puede dividir por sí mismo, por la unidad, por este por uno? Vale, ¿le puede decir otro número primo? El 7. El 7. ¿Me puede hacer el 7 con los muñitos? No. Vale, ¿levanta, levánta? El 7, ¿hay alguna forma de poner el 7 en un rectángulo? Sin ser esa. No. El 7 y el 13 son números primos. Sí. ¿Me puede decir otro número primo? 23. El 23. 17. 17. Y ahí salen los números primos de forma natural, empiezan a decir números, sin yo haberlos definido nada, ¿no? Sí. ¿29 es el número primo? No. ¿Alguien quiere verlo? ¿Alguien quiere verlo? Sí. ¿Alguien quiere verlo? Sí. ¿Alguien quiere verlo? Sí. ¿Alguien quiere verlo? en el correo a la gente en casa, en el correo que les mandé o les mandó la organización tienen un enlace para que no tuvieran que tener este material ustedes desde casa lo pueden hacer a través de la página que se llama Algebra Tiles y el enlace lo tienen en el correo que les mandó la organización hace dos días el mismo que está en la carpeta no sé si alguien lo puede veo que ya alguien lo pegó por ahí, ¿no? perfecto, porque lo que voy haciendo aquí ustedes lo pueden hacer de forma digital pero les digo, no es lo mismo hacerlo con las manos es lo que he observado que hacerlo en el ordenador aunque parezca lo mismo el arrastre no es lo mismo entonces lo que vamos a hacer es sumar polinomios y para sumar polinomios vamos a utilizar las baldosas las tiles y vamos a hacer esta suma de polinomios de aquí no sé si se ve el polinomio bueno, vamos a sumar estos dos polinomios entonces, yo voy a construir los dos polinomios con estas figuras que tengo aquí esta les pongo los tres tipos de figuras en los que voy a perdón así, perdón no tengo los cascos porque me molestan pero cuando me hagan una pregunta me avisan y los escucho dime Luis que yo no he alcanzado a ver el polinomio ¿te importaría dictarlo para poder tenerlo aquí? venga se los dicto vamos a sumar 2x al cuadrado menos 4x más 5 entre paréntesis de ese polinomio y lo vamos a sumar con menos 5x al cuadrado menos 2x más 3 repito menos 5x al cuadrado menos 2x más 3 ¿vale? bien entonces primero les presento el material el material esta figura que tiene aquí tiene un largo de x y un ancho de 1 con lo cual el área x por 1 esto sería x si este lado es x que coincide con el lado del cuadrado no sé si se está viendo se ve pequeñito esto sería x al cuadrado porque tiene es un cuadrado del lado x y esto que tiene el lado 1 sería 1 ¿vale? ahora Eduardo nos lo está mostrando para tener claro lo que vamos a hacer x cuadrado x es 1 vale me salió italiano es 1 bien ahora yo creo que no hace falta sino simplemente vamos a construir 2x al cuadrado 1 y 2 menos 4x bien lo que me faltó por decirles es que también tenemos x negativa que es con otro color rojo y los alumnos ya han trabajado números enteros con fichas rojas y azules o sea contrarias entonces vamos a poner menos 4x que sería 1 2 3 y 4 recuerden las rojas son negativas las azules o amarillas en este caso positivas y 5 positivos 1 2 3 4 y 5 ese es el polinomio de arriba vamos al polinomio de abajo sería menos 5 x al cuadrado 1 2 3 4 y 5 menos 2x sería 1 y 2 y más 3 que tenemos aquí 3 vale y ahora que hacemos sumar de forma manipulativa es la operación más intuitiva que hay porque es quitar poner lo que sabemos y ellos lo saben del trabajo con enteros que hoy no me ha dado tiempo de hacer es que una positiva con una negativa se neutraliza y se va una positiva con una negativa se neutraliza y se va eso algebraicamente sería más x menos x cero ¿no? y quedaría estas 3 y aquí pues no hay nada más que se vaya porque simplemente hay que sumar con lo cual todo lo demás va a quedar exactamente igual y entonces ¿qué es lo que queda? pues simplemente anotamos lo que vemos y ¿qué vemos aquí? vemos menos 3 x al cuadrado menos 6 1 2 3 4 5 6 x y más 1 2 3 4 5 6 7 8 y tenemos la operación resuelta manipulativamente esto es lo que decía antes que el alumnado con necesidades especiales puede operar polinomios de esta forma sin dificultad simplemente manipulando ¿cómo haríamos con la resta? yo creo que no lo vamos a hacer les indico cómo se hace o no sé si voy a poner los cascos por si alguien dice no, hazlo, hazlo no tenemos mucho tiempo y tengo más cosas que enseñarles simplemente aquí el menos delante de un paréntesis hace que cambie el color de todos los cuadraditos dentro del paréntesis para nosotros es cambiar el signo en el lenguaje manipulativo es cambiar de color la ficha ¿de acuerdo? y se hace una vez cambiado de color es una suma como hicimos antes ¿de acuerdo? bien y ahora esto tampoco nos va a dar tiempo pero ustedes imagínense que construimos ese esta ecuación en la que lo voy a hacer muy rápido dentro de esa caja de fósforo hay un número de fichas azules aquí hay 16 y aquí hay 6 vale esa ecuación es 7 lo que haya dentro de las cajas más 6 fichas y el segundo miembro 2 de lo que haya dentro de las cajas más 16 fichas ¿vale? pues lo que vamos a hacer es ver cómo lo resuelve un alumno manteniendo que es lo importante lo que es el equilibrio en esa ecuación y en vez de hacerlo yo lo vamos a ver cómo lo resuelve en 40 segundos un alumno ¿sí? vale eh uh ups vale ahora aquí bien la tenemos no es esa pero quito 2 cajas y después quito 6 fichas y me quedarían 5 cajas y 10 fichas para repartir bien pues este vídeo está sacado Pepe Vidal es el que a la persona que yo le he escuchado hablar de esto siempre no nombré en la style que es en la pantalla anterior y la quiero poner a Olga del Pino y a Inma Hernández de Las Palmas que tienen una ficha de actividades que tienen en la carpeta compartida en la que con dinámica de expertos está por un lado las actividades que tiene que hacer cada alumno y explicado en vídeo lo que tiene que hacer cada alumno de acuerdo está en el material no me da más tiempo de entrar en esto que sepan que Olga e Inma son las personas aquí en Canarias para mí referentes en lo que son las tiles y Pepe Vidal es la persona a la que he escuchado hablar de lo que son las ecuaciones hechas con cajas de fósforo con esto se puede trabajar hasta con paréntesis y todo es decir en un vaso metes pues las cajas de fósforo y eso son los paréntesis ¿no? hay más materiales por ahí que bueno no vamos a entrar hoy y ya Eduardo yo creo que acabamos la manipulación ya así que muchas gracias muy bien bueno y entonces ya parece que hay una pregunta o algo dime vale es una actividad que aprovecho para decir que está sacada del proyecto de brújula de segundo de la ESO y se llama recursos 7 si no no se preocupen que se las hago llegar ¿vale? a través de la organización se las mando por correo o lo que es una actividad preparada para el aula ya con los chicos bueno y ahora recta final en la que me queda por decirles que cuando ustedes tienen que dar un tema hay que pensar muy mucho de qué forma se lo vamos a hacer lo vamos a aproximar a los alumnos de qué forma lo vamos a hacer y a mí me gusta crear historias alrededor de lo que vamos a hacer de forma que el alumno se envuelve en esa historia sea matemática o no pero cuyo objetivo final sí sea el matemático entonces utilizo y voy cambiando de metodología con los alumnos utilizo bueno estas que aparecen en pantalla en este caso un año en el Teobaldo Power hace unos años que bueno coincidí con Israel muy cerquita hice el CCI Canarias y los alumnos resolvieron casos tres casos y a través de esos tres casos di todo lo que lo que era la bueno teorema de Tales y todo lo que es la proporcionalidad en el caso este por ejemplo montamos un taller bueno les enseño un poco mi aula de hecho una de las asistentes hoy Alicia Bruno que está por ahí que le mando un saludo estaba un día de estos en clase conmigo me invitó la invité y vino a clase vean cómo es una aula mía un día de ajetreo en esta aventura matemática se van a atrever ustedes a lanzar cualquier objeto las condiciones son las siguientes objetivo poner un cierto número de elástico para aproximarse lo máximo posible al suelo sin que toque si toca introducción a las funciones lineales a ver que están haciendo estamos recordando la medida de los tres saltos que hemos hecho con nuestros objetos y con otros elásticos con otros elásticos con otros elásticos gracias a todos gracias 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 ¡Suscríbete! 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 Pues esta es una forma de introducir las funciones lineales y afines de forma experimental. Y a partir de ese momento, cuando las damos con más rigor y formalmente, siempre hago mención de la variable dependiente, que era la distancia, la variable independiente, que era el número elástico. O sea, ellos tocaron todo de lo que les voy a hablar después. Y esa es la idea un poco de esto, además de pasarlo bien. Bien, voy a pasar rápidamente por esto, los fractales. Vi por ahí a Laura Fernández también, que le mando un saludo. Ella nos ayudó también con esto, en el Tewaldo Power, hacer unos fractales, que al final fueron un mural en el instituto. Bueno, y ahora sí, esto quiero leerlo. Enseñar matemáticas no es la simple transmisión de conocimiento del profesor al alumno. Creemos que es esencialmente el desarrollo de la propia persona por medio de una actividad matemática. Por tanto, se necesita hacer del alumno un creador, un descubridor de los esquemas matemáticos subyacentes en la realidad. Todo esto con una significación real para el muchacho. Esto va en la línea de todo lo que hemos visto esta tarde. Pues está escrito por dos profesores de esta universidad en el año 77 y 78 en el quinto curso de matemáticas de la Universidad de La Laguna. Es decir, fíjense ustedes en aquella época las cosas que decían, como realmente, bueno, la sensación que tengo es que vamos un poquito más lentos de lo que deberíamos, ¿no? En lo que es, bueno, el trabajo de esta forma, ¿no? Vale. Bueno, y ya otra forma de presentarle el trabajo a los alumnos lo hice con una gamificación con el Class Royal, con la que trabajamos todas las expresiones algebraicas a través de la gamificación. Trabajo en clanes, que son los grupos, con todo tipo de baúles, incentivos, insignias. Y, bueno, trabajo cooperativo en clase y realmente aprendieron, nos los pasamos bien. Y voy rápidamente a lo que opinaron los alumnos de esta actividad. Y entonces les aparece en pantalla lo que opinaron. Esto ya lo he puesto muchas veces, ¿no? Y cuando les pregunté si les gustaría repetir ese sistema de trabajo en otro tema, esta fue la contestación. Fue un absoluto 100%, que sí. Y cuando les pregunté que cómo se habían sentido, en clase de matemáticas, repito, en clase de matemáticas, contestaron todas estas lindezas. Y ellos se sintieron útiles, se sintieron que sabían hacer matemáticas, se sintieron que aprendían. Y yo creo que de eso se trata, que el punto debe estar en el alumno y que se sienta bien en clase con nosotros a la vez que aprenden, claro, a la vez que aprenden. Una de las cosas, antes hablé del alumnado con necesidades especiales y que a lo mejor necesitaba más el material manipulativo. ¿Qué pasa con los alumnos que se aburren con esto, con el material manipulativo? Los hago pasar rápidamente a que dejen el material manipulativo y lo hagan algebraicamente directamente. Y otra cosa que hago es, pues, presentarme a concursos, hacer investigaciones con ellos aparte. Y, por ejemplo, este es un ejemplo de un concurso que ganamos hace unos años nacional de la incubadora de sondeos y experimentos, ¿vale? De la Sociedad Estadística de Investigación Operativa. Y los alumnos, estos son los alumnos que realmente querían más y hay que darles de comer también. Entonces, es una forma de atender, digamos, a todos ellos. Bueno, no les voy a explicar el proyecto, está por ahí colgado. Muchos de ustedes ya lo conocen. Y, bueno, mi opinión es que con estas herramientas TIC el alumnado alcanza razonamientos y escenarios que nunca antes se han explorado en la enseñanza secundaria. Y que tenemos que investigar y saber qué funciona, qué no funciona, qué podemos hacer que nosotros que funcione y qué no. Y esta imagen la tengo hace un montón de años y la pongo siempre porque realmente representa cómo me siento un poco que las cosas y los avances, la tecnología va por delante, pero no la estamos usando. Seguimos utilizando la rueda cuadrada cuando todo lo demás está inventado y está dentro del carro. Necesitamos agilizar ese carro lo máximo posible. Así que nada, ahora sí que terminé. Muchas gracias y yo no sé si ahora hay una ronda de preguntas o lo que quieran. Ya casi va a ser la hora. Yo te voy a hacer una pregunta, Sergio. Venga, muy bien. Vamos a ver. Parece ser que empezaste a trabajar ahora o vas a empezar a trabajar con la Classroom, con la nueva aplicación de GeoGebra. Sí. ¿No has hecho ningún experimento todavía? No has hecho ningún experimento. No te has puesto en marcha todavía con eso, ¿no? Con alumnos, no. Hoy es mi primer experimento con el Classroom. Es que nos dejaste con la miel en la boca porque te fuiste enseguida del experimento, nos pusiste a trabajar. Claro, porque tenía muchas cosas que enseñar. Claro, no, no, lo entiendo, lo entiendo. Entonces quería saber si tú puedes directamente... ¿La construcción de los vídeos viene directamente puesta en el Classroom o no? ¿O tienes que hacer el vídeo aparte y luego colgarlo como si fuera... Como si colgases un vídeo de YouTube? ¿No sabes? ¿Te refieres a la actividad que hice? Si en la actividad tú colgaste un vídeo contando cómo construir... Sí. GeoGebra te permite hacer una actividad en la que tú tienes un muro y tú pones, bueno, quiero que aquí vaya un vídeo, aquí quiero que vaya un Apple, aquí quiero que vayan unas instrucciones y aquí quiero que vayan unas preguntas, por ejemplo. Sí, sí. Y si ustedes entran con el usuario, el alumno entra con el usuario, a mí me queda grabado lo que hace cada uno. No sé si te referías a eso. No, no, no me he explicado bien. Tú preparaste un vídeo y lo pusiste ahí para que nosotros aprendiéramos a construir la familia de funciones. Sí, exacto. Bueno, la pregunta es, ¿ese vídeo ya se integra directamente y lo construyes con GeoGebra o tú lo traes de otro sitio y lo cuelgas? No, ese vídeo lo grabo con un programa de software libre. Lo traes de fuera y lo pones. Sí, exacto. O sea que tú puedes poner ahí cosas de YouTube. Exacto, exacto. Lo subí a YouTube, a mi canal de YouTube y después puse ahí el enlace. Ok. Tuve que salir fuera. Claro, era esa pregunta, porque si pudieras hacer eso directamente en la grabación, para este tipo de situaciones como la que tenemos ahora, estaría más fácil de hacerlo. Se puede hacer igual de fácil, pero no, tampoco es difícil. Pero es una pregunta técnica nada más. Muy bien. De todas maneras, te felicito por el taller. Se ve que tienes muchas ideas y te harían falta muchos talleres para poderlas contar. Gracias. Porque tengo muchos años. También. No, bueno, eso no lo quise decir. Porque si yo te di clase, pues tengo más que tú. Algunos. Gracias. Bueno, gracias a ti, Mati. Luis, para ti. Luis tiene la palabra, sí. Hola, Sergio. Pues nada, yo me alegro de verte y de saber que estás de nuevo por aquí. Sí. Y también tengo una pregunta un poco técnica, porque yo no había visto trabajar con el Clarum y GeoGebra. La pregunta es, ¿este código del Clarum es el código que tú tienes de tu aula comportado en tu grupo? ¿O es un código que creas para esta actividad particular dentro de GeoGebra? Muy bien. Muy bien. Muy bien. En GeoGebra, en tu zona de GeoGebra, tú creas una actividad, ¿vale? Y cuando tú entras en esa actividad que has creado tú, arriba a la derecha te va a aparecer crear una clase. Cuando tú le das a ese botón, se va a duplicar esa actividad y te van a aparecer dos. Tu actividad original y la clase con un código para que entren los alumnos y para que lo puedas monitorizar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna cuestión? Pues nada, pues Sergio, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Y con esto damos por cerrado este taller en conmemoración del 50 aniversario de la creación de los estudios de matemáticas de la Universidad de Laguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Gracias, Sergio. Gracias.